Los acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un cambio? Recuerden que en 1975 todavía los israelíes en su inmensa mayoría ni siquiera reconocían que hubiera un pueblo palestino. Habían pasado varias cosas. En primer lugar, en 1987-88 estalló una revuelta palestina con el nombre de Intifada. Una revuelta en contra de la ocupación israelí. En 87-88 ya habían pasado 20 años de ocupación israelí. Hago un pequeño paréntesis. Cuando uno piensa en ocupación, me imagino que la mayoría de los que están acá no han vivido bajo una ocupación extranjera. Puedo ver algunos que puedo suponer que tal vez vivieron en el extranjero bajo una ocupación extranjera, pero me imagino que la mayoría de ustedes no. Vivir bajo una ocupación extranjera implica vivir bajo una ocupación de soldados extranjeros, de otra nacionalidad, con otro idioma, que imponen absolutamente todo. Y la ocupación israelí fue eso, una ocupación militar, con un ejército ocupando ciudades, calles, casas, deteniendo de manera arbitraria a cualquiera que supusiera a la ocupación, prohibiendo cualquier tipo de actividad política, como las dictaduras. No había sindicatos, no había partidos políticos, no había prensa libre, censura de libros, censura de escritos, arrestos de hombres, mujeres, niños, torturas sistemáticos, asesinatos, expulsiones de ese territorio, de cualquiera que supusiera a la ocupación. Ese es el marco de lo que fue la ocupación israelí. Toda ocupación, es algo que digo siempre, toda ocupación provoca resistencia pacífica o violenta, según las circunstancias. Después podremos discutir si está bien o está mal, resistir, cómo resistir, qué es legítimo, qué es válido, si está bien, la resistencia pacífica o la violenta. Habrá muchas opiniones. Pero si hay algo que la historia ha enseñado, y especialmente la historia de los últimos 150 o 200 años, es que toda ocupación provoca resistencia. Y por lo general, la resistencia a la ocupación provoca represión. Y esa represión provoca más resistencia. Y esa mayor resistencia provoca mayor opresión, mayor represión, y es un ciclo infernal que no termina. Y es efectivamente lo que pasaba en Cisjordania y la Franja de Gaza. Por eso, en 1987-88, estalla un levantamiento palestino, que tiene de nombre intifada, la palabra intifada tiene algunas interpretaciones en árabe, pero básicamente significa sacarse algo de encima. ¿Qué querían sacarse de encima los palestinos? La ocupación, que ya duraba 20 años en ese momento, que hoy dura ya casi 50 años. O sea, imagínense, acá hay muchos que son menores de 50 años. Imagínense, desde que nacieron, vivir bajo la ocupación de un ejército extranjero que hace lo que quiere, cuando quiere, arresta a quien quiere, deporta a quien quiere, mata a quien quiere, tiene presos a parte de la familia o a toda la familia, los años que quiere, censura, etcétera, etcétera. Esta ocupación ya dura 47 años. En el 87-88 se da esta revuelta, esa revuelta es reprimida por Israel. La característica de esa revuelta, que si bien no es exactamente pacífica, fue denominada en su momento como la Guerra de las Piedras. Porque no fue una revuelta armada, fue básicamente una revuelta de piedras en contra de un ejército que tenía tanques y alta tanques y toda la alta tecnología que tiene el Estado de Israel, que es uno de los estados que a nivel militar más desarrollados del planeta. Después de esa revuelta pasa algo a nivel internacional muy importante, que no está vinculado directamente al conflicto palestino-israelí, pero que es importante tomar en cuenta, y es que cae el Muro de Berlín, 1989, y después se desintegra la Unión Soviética. Hay un nuevo contexto internacional que le permite a Estados Unidos intervenir fuertemente en diferentes lugares del planeta y plantear soluciones. La solución que se plantea en ese momento es un reconocimiento mutuo de israelíes y palestinos. No es el único lugar del mundo donde a raíz de la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, hubo algún tipo de negociaciones que destrabaron un conflicto. De hecho, el apartheid, no es casual, finaliza después. Los blancos sudafricanos, de lo que se dieron cuenta, es que los negros sudafricanos que tenían el apoyo de la Unión Soviética se habían quedado sin apoyo. Y dicen, ahora es un momento para negociar. ¿Para qué? Para negociar. Hay mejores términos. Los israelíes, en 1993, es un proceso, yo lo estoy simplificando por supuesto, entre el 91 y el 93, algunos dirigentes israelíes, lo que se dan cuenta es que la OLP, que tenía el apoyo de la Unión Soviética y el Bloque Soviético, se queda sin sostén. Entonces dicen, ahora es una oportunidad de negociar con ellos. Negociar e imponer condiciones. Ustedes reconozcan al Estado de Israel y nosotros vamos a ver cómo nos retiramos de Cisjordania y la Franja de Gaza y tal vez vamos a permitir la creación de un Estado palestino. Utilizan tal vez a propósito. ¿Qué pasa cuando se negocia? Y esto lo sabemos todos de la vida cotidiana, incluso cuando tenemos que negociar padres con hijos, hijos con padres o cónyuges. Cuando uno negocia con el otro, cede. Ahora, siempre es muy importante que en el momento de la negociación el otro o la otra interprete exactamente lo que yo estoy planteando. Y cuántas veces después de una negociación uno dice, Ah, no, pero vos dijiste otra cosa. Y uno responde, ah, pero vos lo interpretaste. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque los acuerdos entre palestinos e israelíes en 1993 tuvieron esa característica. Firmaron un acuerdo muy macro, muy global, que decía avanzar en las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Algo estaba muy claro. Los israelíes reconocían a los palestinos y reconocían a Arafat como líder de los palestinos con quien sentarse a negociar. Y los palestinos reconocían al Estado de Israel como un Estado legal y legítimo. No porque les gustara, ¿eh? Los dos se sientan a negociar porque entienden que hay un contexto internacional que los obliga a sentarse a negociar. Y esto tiene que ver con las negociaciones. Por lo general, uno cuando negocia, no es porque quiera negociar. Negocia porque la relación de fuerza no le permite avanzar. Si pudiera avanzar, avanzaría y no negociaría. Lo vemos en cualquier parlamento del mundo. Si uno tiene la absoluta mayoría, no negoce con la minoría. Ahora, si uno no tiene los dos tercios y tiene que negociar. Por eso Evo Morales ayer estaba tan contento con la votación porque la aspiraba a los dos tercios. Como para poder avanzar en determinadas reformas sin que la oposición le ponga palos en la rueda. ¿Qué va a decir la oposición? Como siempre una oposición de minoría, hay que buscar los consensos. Toda oposición de minoría dice hay que buscar los consensos. A la mayoría nunca le gusta buscar los consensos. Quiere avanzar con sus propuestas políticas. Si tiene que negociar, es porque no tiene la mayoría. Fíjense lo que le pasa a Obama. Tiene que negociar permanentemente con los republicanos porque no tiene absoluta mayoría. Y ahí cuando los republicanos le ponen palos en la rueda para que no pueda sacar las leyes. ¿Qué le preferiría a Obama? Y tiene la absoluta mayoría para sacar su sistema de salud sin ningún problema. No la tienen. Tienen que negociar. En ese momento cuando los palestinos y los israelíes tienen que negociar, negocian este acuerdo marco que ambos interpretan de diferente manera. Los palestinos interpretan que los acuerdos de paz van a llevar a la creación de un Estado palestino en los territorios que Israel va a abandonar que ocupa desde 1967. Cisjordania y la Franja de Gaza. Los israelíes no interpretan este acuerdo de la misma manera. Los israelíes interpretan este acuerdo como que va a cesar la violencia palestina. Nos vamos a retirar de una parte de ese territorio pero no de todo. ¿Qué pensaban los palestinos? Como está Estados Unidos en el medio vamos a ir negociando y les vamos a arrancar mayores concesiones. Somos conscientes de que no se quieren retirar de todos los territorios pero vamos a avanzar. Y por ejemplo, el tema de la ciudad de Jerusalén que yo hace unos minutos les comentaba quedó postergado. Dijeron, bueno, hoy no nos ponemos de acuerdo en el futuro, cercano ahora, de cinco años lo vamos a negociar. ¿Qué pensaban los palestinos? Y se van a ablandar los israelíes, va a intermediar Estados Unidos, no vamos a negociar y no va a haber ningún problema, vamos a tener un Estado palestino. Y de hecho, Arafat, el líder histórico de los palestinos, le vende, entre comillas, el acuerdo a la mayoría de los palestinos diciendo nosotros vamos a garantizar un Estado palestino. Desde el lado israelí, le venden, entre comillas, o sea, convencen a los israelíes de que vale la pena avanzar en los acuerdos de paz porque esto no va a llevar a un Estado palestino. Lo vamos a retirar de una parte, pero no de todo. Las negociaciones se estancan por múltiples motivos, entre otros porque en 1995, el 4 de noviembre de 1995, un israelí de extrema derecha o de derecha asesina al primer ministro. ¿Por qué ese israelí asesina al primer ministro? Por algo que yo les expliqué hace unos minutos. Porque consideraba que Israel se iba a retirar de algunos territorios que eran sagrados para los judíos y que esto era alta traición. Y que la traición cuando se trataba de hechos tan graves para el pueblo judío ameritaban asesinar incluso a un primer ministro. Y ahí es cuando efectivamente el 4 de noviembre de 1995 un israelí de derecho, de extrema derecha, nacionalista, asesina al primer ministro y hasta el día de hoy no se arrepiente. Esto provoca un quiebre en las negociaciones entre israelíes y palestinos porque los palestinos consideran que la inmensa mayoría de los israelíes no quiere la paz. ¿Qué pasa dentro del lado palestino? Hay todo un debate con otros grupos que ya habían surgido, uno de ellos, el movimiento de resistencia islámico, más conocido con su sigla jamás, que todos conocimos por el último conflicto en Gaza, que interpela a Arafat y le dice ¿Ves? Nos mentiste. Vos dijiste que los israelíes se iban a retirar. No se retiran. No vamos a tener nunca un Estado palestino. ¿Cuál es el único lenguaje que conocen los israelíes? No la negociación, la violencia. Israelíes en una serie de atentados suicidas, y no solamente suicidas, en territorio israelí, matan a civiles israelíes y esto sacude a la población israelí porque, claro, cuando matan población civil, esto pasa siempre, cuando hay algún tipo de conflicto y el enemigo mata a población civil, esto exacerba las ánimas, obvio. No es lo mismo bombardear población civil que matar soldados en la trinchera. Por supuesto que uno lamenta también la muerte de soldados, pero no es lo mismo. En el inconsciente colectivo que se genera, no es lo mismo cuando mueren civiles. Por eso tantas veces se habló que cuando los británicos evaluaban bombardear tal vez algunas ciudades en la Argentina, esto provocó mayor indignación que el hecho del enfrentamiento civil o cuando bombardean el Belgrano, que dicen que el Belgrano estaba en retirada. Ahí ya no es el medio del conflicto. Y esto fue lo que pasó entre palestinos israelíes. Pero, claro, la ocupación continuó. La ocupación continuó. En el interín murió el líder palestino más importante, Arafat. Y esta otra organización política que surgió con un discurso religioso también muy importante, va creciendo. A medida que la organización política de Arafat no avanza en las negociaciones, crece el otro movimiento. Y en la sociedad israelí pasó exactamente lo mismo. A medida que se tancan las negociaciones de paz con los palestinos, crecen los grupos de derecha radicalizados que dicen, ven, no se puede negociar con los palestinos, no hay con quién hablar del otro lado, no hay con quién negociar, lo único que entienden es la violencia. En el interín los palestinos tienen algo que se llama Autoridad Nacional Palestina, que es fruto de los acuerdos de Oslo de 1993 y que tiene que ver con la estructura de algo que no es un Estado exactamente, pero que tiene un marco democrático, hay elecciones, y en el marco de esas elecciones, el movimiento de resistencia islámica jamás las gana. Las gana y obtiene la mayoría entre los palestinos. Hay un enfrentamiento político muy fuerte entre los palestinos, la OLP de Arafat queda con el control de Cisjordania, se los estoy simplificando por supuesto, y el movimiento de resistencia islámico se queda con el control de la pequeña franja de Gaza. En Cisjordania viven aproximadamente 2.500.000 palestinos, casi 3 millones, en la franja de Gaza viven aproximadamente 1.700.000 palestinos. En el 2005, como dato importante, Israel se retira militarmente de la franja de Gaza, pero la sigue controlando absolutamente. ¿Qué implica esto? Imagínense ustedes que esta sala, yo la ocupo militarmente, yo soy el que tiene el poder de hacer cualquier cosa, y soy el que determina que el de la fila 1 va a la fila 18 y viceversa. En el año 2005 me retiro de la sala y digo, yo no la controlo más, pero no permito que nadie entre y salga de la sala, no permito que construyan absolutamente nada, que construyan un escenario, no permito que construyan un primer piso, no permito que exporten absolutamente nada, y lo más importante de todo, no permita que nadie pueda salir de los que viven en esta sala e ir a la otra sala, que es Cisjordania, a visitar a sus parientes, amigos, o a estudiar, o a lo que fue. O sea, la franja de Gaza queda en el 2005 aislada del resto del territorio palestino y este aislamiento fue intencional. Un asesor del primer ministro, Ariel Charon, en ese momento Ariel Charon era el primer ministro israelí, dijo, nosotros nos retiramos de la franja de Gaza para poner en formol el acuerdo de paz firmado en 1993, o sea, para adormecerlo, o sea, para liquidarlo. Claro, en esa franja de Gaza, ocupada por Israel, por las afueras, no adentro, Israel igual entra y sale cuando quiere, este grupo radicalizado que tiene el control considera, ve que Israel en cualquier momento va a entrar otra vez en territorio israelí, se arma, plantea que la mejor manera de defender ese territorio es a través de las armas. En Cisjordania no pasa ese proceso. La OLP considera que no tiene que continuar con la lucha armada, la abandona hace mucho tiempo y considera que la única forma de lucha en contra de la ocupación israelí es la pacífica. Acá hay una visión diferente entre los propios palestinos respecto de qué hacer frente a la ocupación. Ahora, ustedes se preguntarán por qué Israel bombardeó, porque al fin y al cabo esta charla, la invitación a esta charla, surgió a raíz de los últimos bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza, por qué Israel otra vez bombardeó la franja de Gaza. Porque el objetivo de Israel es cortar definitivamente los lazos entre Cisjordania y la franja de Gaza. A Israel no le importa ese pequeño territorio de franja de Gaza porque no hay nada que le importe. No hay grandes recursos naturales, aunque algunos dicen que hay gas. No hay una cuestión histórica muy importante como hay en la ciudad de Jerusalén y además es un dolor de cabeza porque hay una concentración de palestinos muy importante. En cambio, en Cisjordania, Israel fue colonizando ese territorio, expandiendo su control, considerándolo como propio y lo que quiere Israel es separar a los palestinos, debilitarlos, para poder continuar con la ocupación de ese otro territorio. Si los palestinos están divididos en dos, el sueño de ellos de tener un Estado independiente entre los dos territorios va a morir definitivamente. Y eso es lo que buscaba el gobierno israelí al atacar la franja de Gaza. Va más allá del tema moral, de las muertes o de lo que plantea el movimiento de resistencia islámico en su plataforma ideológica. El objetivo, y esto además yo lo dije en los medios de comunicación, apenas comenzó la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza, el objetivo no es Gaza. El objetivo es cortar definitivamente el lazo entre los palestinos para que los palestinos nunca puedan tener un Estado palestino independiente. No por Gaza, sino por el otro territorio donde está la ciudad antigua de Jerusalén, la tumba del patriarca Abraham, la tumba de la matriarca Raquel y donde viven miles de israelíes que han colonizado ese territorio. Por eso yo decía que la ocupación se perpetúa ya hace 47 años y que el nudo del conflicto entre palestinos e israelíes es la ocupación. Seguramente alguien querrá preguntar ¿cuál es la solución? Yo la verdad no sé cuál es la solución y tampoco me atrevería a plantear soluciones ni en lo concreto ni en lo ideal. Lo único que puedo decir es que mientras Israel ocupe, si Jordania en la franja de Gaza no hay solución posible. Ningún tipo de diálogo que es la situación en la cual estamos hoy. Alguien me dirá pero si Israel se retira de si Jordania en la franja de Gaza ¿hay una solución posible? No lo sé. O que sí o que no. Lo que sí puedo asegurar es que mientras se perpetúe la ocupación no hay ningún tipo de solución. Y los antecedentes históricos ayudan. Vale la pena recordar que Argelia estuvo 132 años ocupada por los franceses. 132 años. Varias generaciones. Y los argelinos continuaron luchando en contra de su ocupación y lograron liberarse de la ocupación francesa aunque los franceses habían llevado a cerca de un millón de colonos a Argelia y habían colonizado parte del país impusieron el idioma impusieron gran parte de la cultura la herencia cultural francesa en Argelia sigue siendo hasta el día de hoy realmente muy fuerte y sin embargo los argelinos se levantaron por todas las vías en contra de la ocupación francesa y lograron a comienzos de la década de 60 expulsar a los franceses después de 132 años. Los israelíes tienen la ilusión de que en algún momento los palestinos abandonarán la lucha en contra de la ocupación se equivocan la historia demuestra que los pueblos y principalmente la historia de los últimos 150 años demuestra que los pueblos se levantan en contra de la ocupación ¿por qué digo de estos últimos 150 años? porque como yo le dije en un primer momento las ocupaciones hace 2000 3000 4000 5000 años terminaban imponiéndose pero terminaban imponiéndose a sangre y fuego y además realmente a los que vivían a 100 kilómetros de ahí o a 200 o a 1000 no les importaba hoy vivimos en un mundo globalizado la palabra que se utiliza unificado donde todos nos enteramos respecto de lo que pasa en otras partes del planeta y además hay un concierto de naciones hay algo que se llama Naciones Unidas hay algo que se llama Derechos Humanos hay algo que se llama Crímenes de Lesa Humanidad y hay cosas que no se toleran aunque se toleran hace 4000 años pero hace 4000 años se imponían y punto y a otra cosa y ahí es cuando los pueblos se fusionaban por la fuerza tampoco veamos la historia de una manera idílica y pensemos que los pueblos se fusionaban de común acuerdo no, no la mayoría de los pueblos se fusionaban porque llegaba uno imponía su cultura su idioma su religión y a otra cosa no hay tutía no hay debate posible y si no le gustaba le cortaban la cabeza bueno era así que fue gran parte de lo que hicieron los españoles en América Latina también bueno hoy eso no es tan sencillo no digo que no sea imposible no es tan sencillo los israelíes tienen la fantasía de que es posible de que efectivamente porque tienen el apoyo de la primera potencia mundial que es Estados Unidos lo pueden hacer creen tal vez de manera mágica o ilusoria que Estados Unidos va a ser la primera potencia mundial y un gran imperio por siempre y gran parte de los norteamericanos también creen eso porque no han estudiado la historia y no han visto que los imperios pueden ser muy poderosos pero en la mayoría de los casos también se desmoronan no en dos años no en cien no en doscientos o no en cuatrocientos pero la historia es larga yo sé ustedes me mirarán y dirán pero nosotros queremos ver soluciones a corto plazo por supuesto a lo sumo a mis hijos o a mis nietos y yo no sé lo que pasará dentro de cien años es verdad mi rol al estudiar la historia la actualidad es siempre tratar de plantear esto más allá de que a nosotros nos gustaría ver soluciones a corto plazo y nos cuesta medir qué implica la contaminación cuando yo tiro un papel aluminio a la calle porque me cuesta ver lo que pasará en trescientos años y si es verdad por eso no nos importa muchas veces cuando contaminamos porque miramos el aquí y el ahora nuestros hijos nuestros nietos y claro si yo uso el aerosol y bueno qué importa ahora dentro si dentro de 500 años viene un tsunami no me interesa porque yo ya no voy a estar mis hijos no van a estar mis nietos no van a estar esto es nuestra cultura nuestra cultura del capitalismo occidental del aquí ahora ya pero hay otros pueblos que todavía tienen culturas milenarias que miran a largo plazo y que no están dispuestas a ver cómo el mundo se destruya a corto plazo bueno hay algunos que consideran que el corto plazo es lo único que que impera por eso los israelíes tienen la fantasía de que los palestinos van a bajar la cabeza no van a seguir levantándose en contra de la ocupación sea de manera pacífica o violencia creen que por la fuerza se pueden imponer la historia demuestra que no es algo tan sencillo que no es tan porque es lo que permite explicar por qué los israelíes no barrieron ahora con la franja de Gaza porque no es tan sencillo porque el costo en vidas humanas propias iba a ser muy alto no porque les importaran las ajenas las propias todos los pueblos se preocupan siempre primero por las propias y después en el mejor de los casos por las ajenas porque el costo iba a ser demasiado alto y Estados Unidos probablemente no hubiera permitido algo que hoy no se puede no se puede permitir porque efectivamente si ustedes están tan interesados en el conflicto palestino-israelí también lo está el resto del planeta tal vez ustedes sepan menos lo que pasa en Nigeria o sepan menos de lo que pueda pasar en Timor Oriental pero lo que pasa en el Medio Oriente está es una región fundamental y geoestratégica hay petróleo no es un elemento menor nosotros vivimos todavía del petróleo o de los derivados del petróleo por lo tanto es un conflicto que está en primera plana tiene que ver con una memoria colectiva europea y occidental de lo que fue la segunda guerra mundial por lo tanto es un conflicto latente que por supuesto que despierta muchas pasiones porque además hay judíos en todo el mundo hay árabes en todo el mundo entonces esto tiene particularidades me imagino que la mayoría de ustedes no conoce a nadie que haya venido de Timor Oriental pero seguramente conocerán a judíos y a árabes que emigraron de Europa o del Medio Oriente por lo tanto el tema está latente si en Timor Oriental hay una masacre lamentablemente la mayoría no se entera no es que no nos interese pero la mayoría no se entera por múltiples circunstancias y con esto voy a cerrar para que pueda haber también diálogo intercambio preguntas opiniones yo recuerdo que a mediados de la década de los 80 iba a la revista Noticias a ofrecer artículos sobre Timor Oriental para los que no saben dónde queda es una pequeña isla dividida en dos Timor Occidental Timor Oriental que fue ocupada en 1975 por Indonesia había sido antes ocupada por los portugueses había una población de cerca de 750 mil personas en Timor Oriental los indonesios hicieron una masacre y arrasaron arrasaron literalmente con un tercio de la población o sea mataron a cerca de 150 mil personas salvo algunos pocos intelectuales que seguíamos ese tema o algunos periodistas al resto del planeta no le importaba nada entonces cuando yo iba a ofrecer una nota de Timor Oriental me miraban en la revista Noticias